hola qué tal estáis bienvenidos un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas bueno pues como veis en el vídeo hoy vamos a preparar unos jamoncitos de pollo unos muslos de pollo en nuestra feriadora de aire la cosori dual blaze que tengo ahí preparada vamos a hacer primero unos pasos previos que es adobar un poquito el pollo para que coja sabor le vamos a hacer un adobo lo vamos a embadurnar bien y lo vamos a dejar en un bol tapadito como una hora aproximadamente en la nevera antes de meterlos en la fridora de aire es una receta muy muy sencilla que no tiene misterio ninguna y son ingredientes que tenemos en casa de manera habitual es una receta muy sencilla si es la primera vez que entras en el canal yo te animo a que vayas a suscribirte no cuesta nada y a mí me ayudas un montón y si queréis que youtube os mande una notificación cada vez que yo subo una receta también podéis activar la campanita mirar tengo por aquí jamoncitos de pollo que he comprado bajado de precio casi casi a la mitad merece la pena por casi lo que vale una bandeja he comprado dos bandejitas es decir 8 muslitos de pollo vais a ver que nos caben perfectamente en la cosori que tiene 64 litros de capacidad y después para digamos el adobo vamos a utilizar cuatro ojitos cuatro dientes de ajo así grandecitos perejil que no tengo fresco que siempre normalmente tengo en el congelador pero no tengo así que le voy a poner perejil seco un poquito de orégano hierbas provenzales esas hierbas provenzales que yo utilizo muchísimo sobre todo en las carnes lleva albahaca lleva orégano romero tomillo lleva una mezcla de diferentes especias y le da un toque súper rico la carne pimienta negra recién molida y la sal que ahora voy a coger que se me ha olvidado eso junto con el aceite vamos a hacer el aderezo el adobo con el que vamos a embadurnar los jaboncitos de pollo lo voy a picar todo aquí en la picadora manual para no manchar una grande y después vamos a también utilizar vino para cocinar que tengo que comprar más porque me queda un culín ahí lo tengo es lo que voy a echar y después el zumo de medio limón vale con estos ingredientes vamos a hacer unos jamoncitos al horno a nuestra manera en nuestra fridora de aire que va a quedar increíble así que quedaros a ver el vídeo que comenzamos bueno como veis he puesto ya en un recipiente que sea hondo los ocho jamoncitos de pollo pelado y partido por la mitad para ayudar un poco a la picadora los cuatro dientes de ajo y ahora vamos a echarle una cucharadita de café de estas chiquititas de cada una de las especies un poquito de pimienta negra recién molida y un poquito de sal y después un chorrito unos 40 50 mililitros de aceite para que se haga el mejunje con el que vamos a embadurnar los jamoncitos venga pues ya lo tengo todo ahí dentro cierro y lo trituro todo bien para hacer la mezcla bueno y tengo la mezcla he cogido un pincelito de cocina y bueno he de deciros que ni le echado sal pimienta a lo que son los jamoncitos porque aquí ya va la sal y la pimienta junto con el resto de las especies así que nada lo voy a echar y a conciencia le doy con el pincelito para que se queden todos embadurnados vale ya los embadurnado los he masajeado bien me mancha un poquito las manos para que se queden por todos los lados de los muslitos bien marinaditos vale y ahora lo voy a tapar con film y nos vemos en una hora bueno pues después de una horita que lo he tenido macerando en la nevera le quitamos el film y lo vamos a meter tal cual como veis no tengo puesta la rejilla porque lo voy a cocinar directamente en el cestillo voy a poner todos los jamoncitos de pollo bueno como veis caben perfectamente todos ahora voy a aprovechar pues este caldito del mejunje que hemos sacado exprimo medio limón y chorrito de vino de cocinar ahora os enseño bien pues eso le he exprimido el limón y ahora le echo el chorrito de vino así por encima bueno no tengo más pero suficiente vale y ahora lo metemos ya en la freidora de aire ya sabéis no veas como pesa ya sabéis que la dual blaze no necesita precalentamiento así que lo vamos a poner ya sale por defecto airfry que es la resistencia arriba y abajo funcionando vamos a subirle 190 grados y lo voy a poner 30 minutos vale vosotros lo vais controlando pese a que no es necesario darle la vuelta porque se van a cocinar todos por igual cuando vaya soltando juguito vale pues como haríamos por ejemplo en el horno que abriríamos y con una cucharita echaríamos por encima ir embadurnando del jugo que va soltando por encima los jamoncitos vale yo ahora os enseño bueno mirad llevan unos 13 minutos y veis el juguito que va soltando pues cogéis una cucharita es que con una mano es complicado y lo vais embadurnando para que no se resequen y tenga juguito siempre por encima últimos segundos tengo ahí ya para emplatar mirar cómo va esto mirad yo ya lo veo bien doradito hará como cinco minutos le di la vuelta para que también se impregnara del juguito por el otro lado y esto ya va a gustos los últimos minutos y lo controlando vosotros que os gusta más dorado por darle tres minutillos más o cuatro minutos lo vais controlando lo bueno que tiene es que tú abre cierras y continúa donde se había quedado así que nada ahora en plato y os enseño que esto es una maravilla y huele la cocina que no os podéis imaginar y más sencilla imposible esta receta bueno como veis es un verdadero espectáculo algo tan sencillo de hacer así que nada no tengáis miedo a la freidora sobre todo investigar experimentar con ella que los resultados siempre son maravillosos espero que os haya gustado esta receta si es así ya sabéis darle mucho cariño darle muchos likes compartir este vídeo con todo el mundo os dejo en la descripción del vídeo los enlaces para poder seguirme también a través de mis redes sociales en facebook y en instagram que voy colgando cositas los ingredientes todo lo que he utilizado para que podáis hacer la receta y el enlace por si queréis ir a compraros esta maravilla de freidora de aire la cosori de 64 litros de capacidad que como veis es brutal porque cabe muchísima cantidad nos vemos como siempre en el próximo vídeo muchas gracias por estar ahí en el otro lado y que aproveche a todos adiós